hola a todos en este vídeo les comparto esta receta para preparar esta deliciosa crema de naranja y tequila elaborada sin lácteos y endulzada con miel de abeja los ingredientes que necesitamos son cuatro o cinco yemas dependiendo del tamaño del huevo si son pequeños 5 si son grandes solo 4 media taza de agua potable 150 gramos de miel de abeja una cucharada sopera de vainilla un cuarto de cucharada cafetera de nuez moscada un cuarto de cucharada cafetera de sal fina la ralladura de una naranja 50 gramos de gui o mantequilla clarificada al final de este vídeo les comparto la receta para poder prepararla y 30 mililitros de tequila reposado lo primero que vamos a hacer es poner en un envase de metal las yemas la miel el agua la nuez moscada la sal y la vainilla y mezclamos hasta integrarlos completamente agregamos la ralladura de la naranja y volvemos a batir después ponemos esta preparación a baño maría a fuego medio moviendo continuamente hasta que adquiera una consistencia espesa aproximadamente nos toma un tiempo de 10 minutos retiramos del fuego y añadimos la mantequilla clarificada y revolvemos para integrarla después añadimos el tequila y volvemos a mezclar tapamos el envase con un plástico film y dejamos entibiar una vez que esté tibia la mezcla la metemos al refrigerador durante un tiempo mínimo de dos horas y así es como nos queda para servirla pueden espolvorear la superficie con cacao o canela en polvo es una crema con una textura suave y su sabor es exquisito espero que esta receta haya sido de su agrado y los invito a suscribirse a mi canal recuerden que es completamente gratuito no tienen que pagar el costo de alguna membresía o suscripción lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón que aparece justo debajo de este vídeo también los invito a consultar otros vídeos que tengo con recetas libres de lácteos de soya de gluten de harina de trigo y de azúcares nos encontramos pronto en otro vídeo que tengan un excelente día